Me parece bien porque aquí hay muchos, o vemos muchos que necesitamos de esas jornadas, tanto de salud como de pronto las necesidades apartes. Estamos haciendo presencia desde la Secretaría Distrital de Salud, haciendo consulta médica general, estamos haciendo consultas también por odontología, orientación al usuario e información del modelo integral de atención. Yo traje a los niños para revisarles los dientes y eso, entonces por eso es importante, por lo que no tenemos seguro ni nada, entonces eso nos ayuda a que nos hagamos revisar de un médico, así sea en una brigada de salud. Aparte de salud nos han traído aquí escolares, nos han traído aquí de odontología, nos han atendido las trabajadoras sociales. Hemos tenido muchas ayudas hoy, me parece muy bueno, yo sí les agradezco de corazón, de parte de toda la invasión. Le damos gracias a los médicos, doctores y todos los acompañantes por este servicio que nos están prestando. Y que estamos hoy con la Secretaría Distrital de Salud, haciendo también desde la oficina de aseguramiento, con trabajo social, la vinculación de muchas de estas poblaciones que no tenían ningún tipo de seguridad social.